¡Muy buenas a todos, pistachos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, aquí estamos en otro capitulazo de este Neo. Vamos a seguir dándole mucha, mucha caña justo por donde nos quedamos, pistachos. He estado haciendo... hace unos cuantos días, la verdad, que no cojo el juego porque estuve acumulando vídeos y tal. Y... y... no sé si os comenté que hice unas cuantas misiones secundarias de por aquí, ¿vale? Una me parece que era esta, el Guardián del Inframundo, que no sé si incluso la jugué con vosotros, creo que sí. Otra es esta de los Tres Dioses Furiosos, que esta es bastante interesante, ¿vale? Te enfrentas a tres demonios nuevos, así que son como muy corpulentos, con una lengua larga, que además la... la... la sacan para pegar un poco golpes a rango y... son bastante peligrosos, la verdad. Cada golpe que te pegan, pues prácticamente te vuela la mitad de la vida. Hay que... yo los maté de una manera un poco sucia, la verdad. Un golpe por la espalda, retrocedo, un golpe por la espalda, retrocedo. Porque ya os dije... ya os digo que no me apetecía, la verdad, que me mataran. Una vez ya tenía todo el mapa limpio y dije, mira, lo voy a hacer a lo barro y ya está. Y me la pasé así, de esa manera. Bueno, mientras nos podemos matar así, bien, pero supongo que habrá un momento en la historia en la que nos deje de permitírtelo, ¿vale? Luego tenemos esta misión secundaria de 34 de la Magatama de Fuego, que fue algo bastante parecido. Fue igualmente matar a tres demonios de estos, o varios demonios de este tipo, pero fue en el mapeado este de la mina con las nubes venenosas y todo este tipo de cosas. Que la verdad es un mapa bastante peligroso, ¿vale? Lo que pasa es que nosotros, como vamos despacito y tal, pues lo hacemos con buena letra. Pero la verdad es que es un mapa ya un poquito puñetero, ¿vale? Tema de experiencia, vamos a echar un vistazo porque ahora mismo no sé ni cómo me quedé. Tengo 16.000 de Anrita, nos requiere 41.000 de Anrita, ¿vale? Para subir un nivel más, estamos en nivel 54, creo que estamos en bastante buena forma, la verdad. Y poco más, con respecto a las bendiciones del Kodama, ya sabéis que los Kodamas, dependiendo de qué región estemos, se van reiniciando. De momento los tenemos todos, así que bien, me alegro. Tenemos índice de aparición de elixires y tenemos Anrita, 2% de armas, 3% de armaduras, la verdad me da bastante igual. Aparición de materiales no estaría nada mal, pero creo que me va a decantar una vez más por Anrita, ¿vale? No está nada mal Anrita, así que venga, vamos a por ello. Y por lo demás, nada, seguimos con el mismo set, seguimos con el mismo Espíritu Guardián y aquí se nos ha abierto una misión del ocaso, que esta es una de las que hice fuera de cámara, que os dije que había una de nivel 15, pues fue esta, que nos daba la Copa Ochoca agrietada, la Magatama, el Cuerno Demonio por 2 y la Ambracita. No sé si, al jugarla varias veces, nos daría varias veces el dinero y todo el loot de la misión, así que estaría bastante interesante, la verdad, comprobarlo fuera de cámara. Ya os iré contando, ¿vale? De momento vamos a ir a la siguiente misión principal, que es nivel 38, está bastante bien, porque nosotros somos 54. Normalmente las misiones del juego este, de Nioh, están bastante tiradas por lo bajo, es decir, que si pone 38, pues iremos cómodos más o menos en un 47 fácilmente, poner unos 10 niveles más, ¿vale? Yo en mi caso, como soy 54, pues iré un poquito algado, pero vamos, seguro que está bien, ¿vale? Más o menos balanceado. Y 3 de 5 espadas en cuanto a dificultad de nivel de misión, ¿vale? Nos van a sacar a Amuleto Amanori, que por cierto hace muchísimo tiempo que no veo los Amuletos, seguro que tengo muy buenos y no me he enterado. Flecha Amaya, Ceniza Sagrada y Oro Kudama por 2. Muy bien, vamos allá. Dice, los rumores de la maldición Itsukushima tienen a mis hombres aterrorizados. Puede que los Kobayakawa, madre mía, qué nombrecitos, tío, seamos los amos del mar, pero poco dominio ejercemos sobre lo sobrenatural. Si lográis ahuyentar a ese terrible espíritu, Shiranjin, estaré encantado de organizaros un encuentro con los Murakami, quienes podrían ayudaros a reparar vuestro navío extranjero. Ya sabéis que el Omibuzu o algo así se llamaba, nos reventó el barco, ¿vale? Puede que hasta considerara ayudar al señor Leyasu por las molestias. Vale. En fin, esto es lo de siempre. Si me haces un favor, yo te hago un favor a ti. Bien. Hoy por ti, mañana por mí. Me gusta, me gusta. Y poco a poco estamos reclutando más y más clanes de samuráis para la guerra que se aproxima. Porque ya sabéis que el enemigo principal del juego está creando un ejército ya no solamente de bestias y de demonios yokai, que ya es suficiente problema, sino que además está creando un ejército real, ¿vale? De humanos. Entonces la está liando muchísimo. Vamos a ir hacia adelante. No he leído el párrafo de ambientación del mapeado nuevo. Pero bueno, hace bastante que no cojo el juego, ¿eh? Así que es posible que me veáis bastante torpe y es posible que incluso palmemos más de la cuenta. Y si no palmamos, a lo mejor me veis ir más lento para evitar palmar. Así que, vamos allá. Por cierto, me gustaría... A ver, no tengo por aquí... Oye, ¿no me dejas subir? ¿En serio? Vale, por ahí. Hostia, no tenemos un santuario. Vale, lo tenemos ahí enfrente. Es que quiero volver a ponerme las magias y los objetos, recolocármelos de otra manera, ¿vale? Porque considero que los tengo un poco mal puestos. Tengo aquí un segundo menú y tal, pero la verdad es que no... Por cierto, me han dicho varias personas unos cuantos consejillos. Y uno de ellos, por ejemplo, fue que todos los objetos en los que aparecen los números en blanco son objetos que no se reutilizan, ¿vale? Son objetos que se pierden y que no se recuperan cuando tocas un altar, ¿vale? Simplemente tienes que conseguir, pues, lootearlos y ya está. Pero todos aquellos que tienen cargas con números en color verde, al tocar un altar, se vuelven a restablecer. Yo, por ejemplo, tengo tres bombas normales, dos de las que hacen un poco más de daño y tengo una serie de magias que al tocar un altar se pueden restablecer. Así que, importante... Spamear con un poquito más de alegría este tipo de habilidades y armas, ¿vale? Porque... Vale. Vamos a cambiar un poquito. Bien. Estupendo. Me encanta el cruzar y gama, tío. Siempre muy eficaz. Por cierto, no... Joder, se me olvida pillar munición, tío. Esto es un problema, ¿eh? Es un problema bastante gordo. En realidad. Solo quiero el objeto, déjame cogerlo. Vale, ese sonido que acabáis de escuchar es un programa que tengo yo en el ordenador que sale de manera automática y que es bastante pesado. Darme un segundo. Casi tan pesado como este arquero. Vale. ¿Me dejo algún objeto más? Dejadme que gire la cámara... No, no parece. Así que me voy a retirar. Ahí te quedas, compañero. Hay ciertas cosas, tío, que nunca me acuerdo. Como, por ejemplo, comprar munición. Nunca me acuerdo de comprar munición. Es un puñetero desastre. ¿Qué tal estás? Gracias por venir. El sirviente del señor Ideaki me ha dado los detalles. Ahí va, Shiranji. Nos pido que os llevéis esto con vos. Ha habido algo que me ha saltado. Tienes pedernal, ¿vale? Tienes amuleto de fuego. Ahora sé que no parece, pero en otros tiempos esto era tierra sagrada. Puede que aquí haya un poder capaz de disipar el mal. Si lo encontráis, seguro que os resultará útil. Vale, muy bien. Vamos a rezar aquí. Vamos a rezar aquí y vamos a preparar jutsus, ¿vale? Si te vienes aquí, aquí puedes preparar los jutsus de manera más eficaz. Aunque esto no es lo que quiero. Esto realmente... O sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí es lo que quiero. A ver. Vamos a poner... Vamos a poner... Esta bomba. Fijar atajo. La vamos a poner aquí, ¿vale? Vale. Luego esta la vamos a poner... Aquí. ¿Y ahora? Talismán te permite dos talismanes de rayo o no. Lo que vamos a poner es esta. La vamos a poner aquí. ¿Vale? Ok. Esta la vamos a poner... No. Perdón. Esta. Eso es. La vamos a poner... Aquí donde está. Vale. Esta la vamos a poner a dejar ahí como está. Vale. Y el tema de... El talismán de rayo. Vamos a fijar el atajo. Lo vamos a poner aquí. ¿Está todo bien colocado? Creo que sí, ¿no? Talismán de rayo. Esta es la magia gorda. Este es el disparo. Estas son las bombas. ¿Vale? Y aquí lo que vamos a meter es el antídoto y la piedra. ¿Vale? Antídoto y piedra. Entonces, si me meto por aquí, esto se queda así. Y ahora, en equipo, se supone que aquí tengo que meter el antídoto o la piedra. Piedras. Y aquí tengo que meter el antídoto. ¿Dónde está el antídoto? Antídoto, antídoto, antídoto. Antídoto. ¿Vale? Y en teoría ya debería estar todo bien colocado. ¿Vale? Bombas tal. Y aquí, la otra magia, el antídoto. Sí, está todo bien puesto. Vale, perfecto. Mucho mejor así. Mucho, mucho, mucho mejor así. Vale, tenemos al aliado. Me gustaría pillar un poquito lo que es el barco. No me ha visto nadie, ¿no? Buena. Bien. Bastante silenciosos. Cuidado, ¿eh? Cuidado que no haya un tío allí con un arco des a tomar por culo ni cosas así. Cosas raras, no. Este está ciego, ¿eh? Pero por completo. ¡Gas! A tu casa. Vale, vamos a abrir esto. Despacio, despacio, despacio. No tenemos prisa. Muy despacio. Se acabó. Bien. Vale, este se da la vuelta. No se ha pillado. Hay que buscar Kodamas, ¿eh? Que tampoco sé cuántos hay. Deduzco que 8 o 9 habrá. ¿Vale? Vale. Se fatiga. Fuera. Bien. Estupendo. Kodamas. Kodamas no hay por aquí, ¿verdad? No aparece. Por esa parte tampoco. No, no aparece. No parece que haya nada más. Vale. Vamos a pegar una pequeña vuelta. No quiero dejarme nada, ¿eh? Vale. Por aquí. Por aquí tampoco me dejo nada, ¿verdad? No. Y esta parte del agua que se puede ir por aquí. Pero si me meto, me muero, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Me parece bastante obvio. Vale. Este mapa creo que es bastante largo, ¿eh? Así que lo dividiré. Seguramente. No sorprenda. Me rayo un poco porque no tengo munición. Uh, justo, tío. Menos mal. Tres flechas. Es que, coño, muy necesario, ¿eh? Está aquí el tío y está andando por culo. Este fuera. Me lo quito. Pantalla muy de flechas, ¿eh? Mira, primer Kodama. Bien. Espero que no se rompa ninguna tabla de estas, ¿eh? Porque la podemos liar bastante. Cabrón, ¿eh? Y se esconde. Vamos, bicho. Venga. De vuelta. Hasta luego. Vale. Eso seguro que es una trampa. Tiene toda la pinta. Bueno, más flechas. Arco. Ahí hay uno. Vale, ok. Eso no sé muy bien qué es. ¿Esto qué es? ¿Encender? Vale. Este es el pedernal que nos ha dado. ¡Hostias! Ha cambiado el mapa, ¿eh? Uf. ¡Hostias! Acaba de cambiar el mapa. Este tío está vivo. No. No lo está. ¡Hostia! ¿Y esto? Le hago muy poco, ¿eh? Le hago muy poco daño. No te acerques. Le hago muy poco. Ah. Me tira. Me tira cosas. Vale. Le he stuneado, ¿eh? ¡No! Uf. Es que este enemigo es nuevo, ¿eh? Probamos la postura alta. No. Mala idea, ¿eh? Hostia, este enemigo es un cabrón, ¿no? Le quito muy poco, tío. Si voy a poner la muerte. Joder, no me ha dejado nada, ¿eh? ¡Uf! Pues me parece un cabrón ese enemigo. Esto es una trampa, ¿vale? Está claro. Es que... Claro. Es que menuda tontería, ¿sabes? Es obvio. Es obvio que es una trampa, joder. Vale, atrás, atrás. Eso es. Bien. Vaya tela, ¿eh? Con las trampitas. Vaya tela. Vamos. Noto de fuego. Vemos aquí. Vale. Oh, cuidado. Buenísima. Bien. Tirando de combos. Estupendo. Por aquí no tenemos nada. Vale. Cofre. Y ahí. Munición del cañón de mano. Bien. Estupendo. Esa munición es bastante valiosa. Aquí no hay nada más que hacer. Esto no es otro cacharro de esos que se encienden. No, ¿verdad? Por arriba ni nada, ¿verdad? Telarañas. Espero que no me salgan arañas, ¿eh? No tengo aranofobia, pero... No me apetece que me salgan arañas. Porque las arañas tienen pinta de que van a stunear con los hilos y estas cosas. No me apetece nada. Yo puedo darle aquí y cambiar el mapa otra vez. ¿Esto se puede hacer varias veces? No. Se hace una vez y ya está. Vale. Vale, ok. No me puedo creer que hayan dejado un lugar dedicado a los dioses que se desmorene así. La verdad es que este mundo... En este mundo no andamos cortos de tontos. Sobran. Sobran bastante. Vale. Si yo me meto por aquí... Estoy muy expuesto en los tejados y todo. Como hay algún arquero, me la va a liar bien. ¿Sacará un arco? Claro que saca un arco. ¿No ves que es un cabrón? Claro que saca un arco. Pero... Joder, macho. Es que aquí... Aquí todo el mundo es un cabrón, ¿eh? Todo el mundo. Vale. Calla, Kudama. Cuidado. Con este. Que llevo un achote... De los buenos. Bien. Buenísima. Vamos tranquilos. Vamos tranquilos. Es que no hace falta correr. Vamos tranquilos. Tranquilitos y bien. Esas cosas... Yo antes no las perdonaba. Vale. El tío se ha quedado sin estamina, ¿sabes? Delante mía y no le he rematado. Vale. Tenemos ahí la primera aparición. Aquí hay un... ¿Un qué? Otro santuario. ¿Qué junto? ¿Por qué tan juntos los santuarios? Mira, otro Kudama. El segundo Kudama. Bien. Buenísimo. Tiene pinta de ser un mapa... Muy reconcentrado, pero muy lleno de contenido. ¿No? Es la sensación que me da. Cuidado. Aquí hay que tener cuidado, ¿eh? Porque con la aparición no podemos ir al... Al hoyo. Este va a aguantar bastante. Le pillamos la espalda y ya está. Vale. Elixir. Estupendo. ¿Esto se abre? Sí. Vamos a limpiar zona, ¿eh? Vale. Podrían saltar por ahí, ¿eh? Una embuscada. Mira, lo que hijo de puta. Es que... Antes lo digo, antes pasa. No. Atrás. Bien. Cuernos fuera. Eso es. Si no haces nada, yo te doy, ¿eh? Tú mismo. Eso es. Estupendo. Vale. Mira cómo sabía, ¿eh? Que iban a salir de ahí un cabrón. Es que... Este juego, tío, siempre... Siempre la lía. Vale. Pillamos cosas. Nada por ahí. Vale. Tengo pendiente varios caminos y una aparición, ¿vale? La aparición me da un poco de miedo porque hay poco hueco. Me la podría llevar ahí dentro al pelear. Estaría bien, la verdad. Por eso quería despejarlo primero, ¿vale? Un tío de lanza. Bueno. Es lo que hay. A ver si no se pone muy pesado. Vale. Estamina. Se ha quedado jodido, ¿eh? Cuidado. No me gusta dónde estoy, ¿eh? Wow. Mucho cuidado, ¿eh? Vale. Hacia atrás. Bien. Bien. Estupendo. Ah, no se ha costado en elisir. Está bien. Qué menos para una aparición. Está bien. Está bastante bien. Vale. Aquí es importante, muy importante tirar de memoria, ¿eh? Parece que no, pero es muy importante tirar de memoria, ver dónde están los agujeros en el suelo y no liarla, ¿eh? Súper importante eso. No podemos ir a la zona de allí. Este tipo de muros no se pueden reventar. A ver, con un cañón de mano. No, ¿verdad? No tiene pinta. Vale. Seguimos. Es mejor ir tranquilos y no morir, o morir muy poco, que por ir rápido cagarla. La postura baja. Con vete y a tu casa. Bien. Estoy viendo algo dorado allí, pero creo que es un... Es un... Es algo ornamental, ¿vale? Y están ahí en las vigas. Nada, nada. Si voy allí me muero, está claro. No lo puedo pillar. Vale. Esto me da acceso a la parte de arriba. Ahí hay un humo de yokai de esos. El caso es que si me voy para allá... Ya, ahí tenemos un tío. ¿Cómo vamos de flechas? Uf. Nadie me disparará por la espalda, ¿verdad? Si me voy para acá. Este es otro tío de lanza. No sé por qué tantos enemigos con lanza, tío. Hijo de puta. Cabrón, ¿eh? Qué cabrón es. Todos son trampas, ¿eh? Todos son trampas. ¡Oh! A tu casita. Buenísima, hombre. Está muy bien. Bomba. Bien. Buenísima. ¡Oh! Y le tiramos. Joder, qué rico. Estupendo. La mejor bomba que he tirado en mi vida. Qué buena, joder. Buenísima. Cuidado, ¿eh? Nadie nos empuje. Ahí tenemos a alguien que creo que se va a levantar. Aquí tenemos un agujero, ¿ves? Es que es lo que os digo. Y hay un enemigo de estos cabrones nuevos, ¿eh? No sé si saltará para acá. Uf. Sí, tío. Me da la sensación de que voy a saltar para acá, ¿eh? Por favor, ¿puedes hacer el favor de salir ya? Que me estás poniendo muy nervioso. Va a salir a la vuelta, tío. Es como... Si quieres el cofre... Vas a tener que enfrentarte al horror, ¿sabes? Míralo. Hijo de puta ese, ¿eh? Qué cabrón. Qué cabrón, tío. ¿Te duele la electricidad? Hostia, si le duele. Hostia, si le duele. Ah, vale. Tienen sus puntos débiles, ¿eh? Hostia, pero la electricidad le revienta. Los proyectiles eléctricos le destrozan, ¿eh? Vale, 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 vale. Muy útil. Muy útil. Vamos a llamar a este tío. Dificultad 4, ¿eh? Hostia. Me lo voy a llevar a pelear allí. Ven aquí. Guau. Diosdias. No. No, 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 no. Uf. Casi, ¿eh? Va en postura alta el tío. Joder, no le puedo interrumpir al cabrón. Me estaba molestando, ¿eh? El tío este. Vamos. ¿Muerto? No. No. Uf. Estamina, estamina, estamina. Bien. Hostia, pues ha dado por culo este, ¿eh? Uf, se notaba que era dificultad 4. Pero bueno, yo siempre cumplo. Yo siempre... Yo siempre me los cargo. Siempre, siempre, siempre. Vale. Uf. Lo más es que esta zona, tío, con tantos... ...fuecos aquí tan angostos... Este va a sacar un arco, el hijo de puta. Qué cabrón. ¿Cómo son tan guarros, tío, los enemigos? ¿Cómo son tan guarros? Anda, cabrón. Vaya guarrísimo, ¿eh? Vaya guarrísimo el tío. Lo quiero todo. Máscara. Vale. Vámonos. No. Córtate bien. Me va a tirar un arma, tío. Estos proyectiles eléctricos vienen muy bien para cargarte a estos tíos, ¿eh? ¡Oh! No me jodas. Ah, no, 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 no. Vale. Vale, es que tienen un punto débil, tío. Que creo que es el centro. El punto ese amarillo. Que tienen en mitad el cuerpo. Que si les pegas ahí, les haces mucho daño. Y más con la espada que yo tengo, que ellos son débiles a la actividad, por lo que parece. Pero, claro, los tienes que acertar. Ando un poquito corto de elixires, ¿eh? Quizá debería cambiar la bendición del Kodama. Esta zona me está dando más guerra de lo que yo pensaba. Mira, ahí hay un Kodama. ¿Lo veis? Ahí abajo. Vale. Y por ahí también hay cosas. No sé si saldrá algo de aquí. Ese enemigo me lo hace pasar bastante mal, ¿eh? En los umibozus estos chiquititos. Ahí hay uno abajo. Vamos a intentar evitarlo. De momento. Vale, flechas. Coge el oro. Eso es. Oro, plata. ¿Vale? Sale desde el otro lado. Vale. Pues nada. Va a salir aquí. Vamos a sacarle, tío. Necesito practicar con este tipo de enemigos. Necesito practicar con ellos. ¿Cómo funcionan? Vale. Solo un par de golpes. Se quedan vendidos ahí. Eso es. Vale. Entonces hay que dejar que ataquen. Vale, vale. Creo que ya lo voy entendiendo. Hay que dejar que ataquen. Entonces hay un momento en el que después de atacar se quedan vendidos. Y después de eso... Les puedes pegar en el punto de build. Ahí hay otro Kodama. ¿Le veis? Ahí al fondo. Qué bueno. Pero es muy enreversable el mapa, ¿eh? Uf. Mucho. Abrimos aquí. Vale. Ahora entramos por ahí, ¿vale? Vamos a ver un poco esta zona central. Y a pillar el otro Kodama. Vale. Vale. Eso ya lo sabía yo. Vale. Buenísima. Uy. Qué asustado me da la lámpara. Me cago en la madre que la parió. Uf. Me asusta muchísimo, tío. La he visto así. La he visto así, tío. Y pensé que era un enemigo o algo. Joder. Vale. Más flechas. Eso está bien. Por aquí no me dejó nada, ¿verdad? No. Es donde me salió el bicho ese. Vale. Aquí hay un yokai. Cuidado. Vale. Piedra. Si nos metemos aquí, llegamos al Kodama. Eso es. A casa. Chiquitín. Eso es. Vale. Aquí yo no sé qué será. Si será un yokai conocido o si será un Omibotu de estos nuevos o qué. Y ese tío se va a levantar también. Esta cosa que hay aquí en el suelo. Oh, ¿qué ha pasado? Me he reventado. Cuidado, cuidado, cuidado. Ven aquí. Si quieres jugar, ven aquí. Estúpido. Eso es. Vamos. Vamos. Venga. Vamos. Vamos. Bien. Dame elixires, tío, que me hacen falta. Sí, me ha dado uno, me ha dado uno. Me ha dado uno. Estupendo. Vale. No sé qué coño es esto que hemos matado aquí, pero me ha dado algo, ¿eh? Me ha dado una pieza de equipo así un poco mala, pero bueno. Aquí se supone que hay un camino. Debería poder llegar hasta allí, ¿vale? No sé muy bien para qué lo quiero, llegar hasta aquí, pero quizá me sirva de algo. Si me llego hasta aquí. La estatua o algo, no sé. No tiene mucho sentido, no sé, no estoy viendo nada por aquí alrededor de la estatua. Tampoco me la quiero jugar mucho, ¿eh? No sé. No sé. Todas estas semisumergidas me dan mal rollo, tío. La verdad. Ahí hay otra estatua. Aquí se acaba el camino, no sé. Me da mal rollo, ¿eh? Lo del tema de las estatuas estas semisumergidas. No sé, no sé si me quiero acercar, la verdad. Esto es donde me salió el otro. Vale, este tío está muerto, ¿no? ¿Abrir? ¡No! ¿Qué haces? Oh, tío, por favor. ¿Esto es el boss ya? No, por favor. Si me he dejado todo a la... La... La santa... Madborra. Madre mía, tío. Me he dejado toda la santa madborra. Me he dejado todo. Podamas y todo. No, 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 no. No, tío. A ver, me lo voy a intentar matar, pero... No, no me parece bien. O humibuzu. Otra vez. El tío este. Vale. Bueno, pues... Bueno, pues ya está. Pues a tomar por culo. Me parece bien. En el fondo me parece bien, porque no me quería meter aquí. No sabía que el boss estaba ahí. Joder. No sabía que el boss estaba tan cerca, en realidad, del principio. Es que está muy cerca del principio, ¿eh? Realmente cerca. Bueno. Pues vale. A ver, ahora ya lo conocemos ya más sencillo, ¿eh? Es un poquito pesado, amigo. No. Joder, no me ha dado tiempo, ¿eh? Cabrón. ¿Cómo te das tanta prisa? Qué hijoputa eres, ¿eh? No me caes bien. Nada bien. No me caes, pero nada bien. Te tiras tres horas y luego de repente spameas. Anda, ahorita la mierda. Cabronazo. Vale. Esa zona estaba cerrada por completo. Vale. Luego toda esta zona. Toda esta zona que realmente... El sitio guay por el que venir es este. Lo que pasa es que está aquí el pesado este. Eso. Venga, reviéntate. Qué pringao. Vale. Vamos. Eso es. Buenísima. Vale. A este le pillamos la espaldita. Eso es. Estupendo. Claro, si es que... Joder. Realmente la zona esta... Súper... O sea, como quieras ir al boss y ya está. Lo tienes súper cerca, ¿eh? Súper cerca. Lo tienes al lado. Cuidado con este. A tu casa. La plata me la das. Eso es. Este tío no se levanta. Vale. Ya está. Fuera. Mira, más flechas. Bien. Aquí está el listo. Este de arriba. Míralo. Venga. Baja. Eso es. Yo que tú no me movería así, ¿eh, amigo? No sé que te vayas a reventar contra el agua. Que aquí el agua parece ser que es ácido. Vamos. Ven aquí. Joder, qué hostias, ¿no? Muere. Eso es. Ahí va. Vale. Esa zona está resuelta. Aquí tenemos al tonto este de las flechas. Bien. Buenísima. Vale. No sé si volverá a salir el... Claro que sí. Claro que salen. Obviamente que salen. Vale. Bien. Ya le voy cogiendo el tranquillo a estos tíos. A estos bichos. Ah, tío. Me hace daño esa mierda si la piso. Perdí mi oportunidad. Vale, es fácil. Es sencillo. Vale. Esperamos a que esa mierda se vaya. Que si no nos hace daño. Bien. Ya está. Es sencillo. Es en realidad sencillo, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, el mapa es... ...ilioso. Es puñetero. En fin, ¿vale? Pero en realidad es sencillo. En vez de ir por allí, lo que vamos a hacer es... ...ver si tengo la oportunidad de poder ir por el otro lado. Mejor. Bien. Buena. El nivel de reputación ha aumentado. Maestro de no sé qué. Me ha dado. Bueno. Vale. Esto es una salida. Esto no es una entrada. Vale. Pues vamos entonces... ...por aquí. No, por aquí no me deja. Está esto. Vale. Pues... Sigo teniendo dos rutas, ¿eh? Lo que pasa es que vamos a hacer primero toda la parte de abajo... ...y luego el techo. ¿Vale? Tema de tejados y demás. Estamos dando una buena vuelta. Por ahí no puedo hacer nada. Sí, sí que puedo. Mira, 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 mira. Qué cabrón ese. Qué escondidito. Qué escondidito estás tú. Anda. Tira para casa. Vamos. Otro con la mano. No sé si llevamos como tres o cuatro, ¿vale? Creo que llevamos tres, si no me equivoco. Este es otro bicho de estos. Bastante pesado, la verdad. Venga, tío. Justo. Qué casualidad. Son muy molestos esos bichos, ¿eh? Bastante. Justo pegan cuando tú dejas de defender, no sé. Qué suerte, coño. Vale, cofre. Esa es buena. Vale, pillamos flecha. Cuidado, porque este es un gracioso. ¿Qué ruta haces? Bueno, no va armado con un arco. Va con una... Vamos a por él. No, no, no. No empieces a jugar, ¿eh? O sea, no. Vale, se acabó. Arriba hay un yokai. No sé si lo habéis visto allí. Pero bueno, ya iremos por arriba. No os preocupéis. Tenemos allí como un punto verde. No sé si será un santuario o qué. Debería. Está muy pesado, tío. De verdad, ¿eh? A tu casa. Coño, que eres muy pesado, tío. Vale. Habría que ir revisando también un poquito más tarde el tema del equipo, ¿vale? Ir actualizándolo. Ah. No. ¿Puedo coger esto sin que salgas? No, ¿verdad? Tío, me tiran armas. Los bichos estos. La estamina. Cuidado. Bien. Son latosos, ¿eh? Esos enemigos. Son bastante latosos. Porque hay que estar pendientes. Hay que estar bastante pendiente de cuándo le puedes hacer daño. Y como tengas que encargarte de varias cosas a la vez, no solamente de él, como por ejemplo en el boss final, pues lo pasas mal. Vale. Tú te has ganado una flecha. Las cosas son así. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Uf, una aparición ahí en muy mal sitio, ¿eh? En muy mal sitio. Y un yokai. Bueno, a ver. Vamos despacio, ¿vale? Lecha. Lecha. ¿Con qué va? Va con katana normal. Bueno. Nivel 41. Bastante duro, por lo que parece. Podríamos... Claro, no tengo a Raiken. No tengo el espíritu. Lo tengo en el boss. No tengo a Raiken. Claro. Tendría que morir otra vez para tener a Raiken. Y no me da la gana morir otra vez. Bueno. Podemos invocarlo. ¿Vale? Y con mucho cuidado. No se ha caído, ¿verdad? Ni de coña. No. ¿Por qué no me deja? Me estoy dando. Fuck. Bueno. Ahí ha cobrado un poquito. Buena esa. No te recuperas tamira. Se cabrea. Se cabrea. Bua, 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 bua. A tu casa. Coño. Bueno. Me van costando elixires, la verdad. Me va costando elixires. No voy a engañar. Las apariciones estas me van costando elixires, pero las vamos haciendo, ¿vale? Que es lo importante. No importa que te cueste elixires siempre y cuando las limpies. Total, ya no van a volver a salir otra vez, ¿vale? Así que no importa mucho. Si jugamos bien, seremos capaces de recuperarlos. Vale. Y también se podría ir por la zona de arriba. Joder, es que es un lío esta zona, ¿eh? Es bastante lío. O sea, ahí tenemos el segundo santuario. Está bastante lejos. Tenemos yokai también. Vale, yokai de hacha. Mucho cuidado. Vamos a hacer que ataque. Vale, vamos a aprovechar que él está ahí. Eso es lo que quiero que hagas. Ahí. Hazle daño. Aquí solo un corte. Si no le das, mala suerte. Bien. Ahora. Un par de ellos. Aquí. Tres. Guau, 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 guau. Me pilló, ¿eh? Por estar pendiente de quitarle la mierda esa, tío, me pilló. Bien. Buenísimo. Vale. Van bajando los elixires. Pero bueno, vamos limpiando zona. No os preocupéis. Va bien. Tenemos ahí el... El este, ¿vale? El altar. Vale. De hecho, yo no sé si dejarlo por aquí, tío. Porque es que si no se va a quedar la zona... Mira que no me gusta dividir este tipo de misiones, tío, en dos. Pero es que se va a quedar la zona, si no, muy grande. El vídeo, que diga. Vale. Vale. Es que lo tengo que cortar ya, pistachos. Porque es que si no se va a quedar súper largo. Y hoy no tengo tanto tiempo. Va a salir un curro nuevo y no tengo tanto tiempo para renderizar. Y aquí ya nos iríamos al tema de tejados. Hay una zona... Se me quedan varias zonas pendientes, ¿eh? Se me quedan... Que yo sepa tres zonas pendientes. Podríamos descansar aquí. Una de las cosas que se me quedan pendientes, que vamos a ir en un momento a mirarlo, es esto. ¿Vale? Esto de aquí. Despacio, despacio, despacio. No la caigues, ¿eh? Vale. ¿Qué tenemos aquí? Aparte de zona de tejados, ¿vale? Y esto que no sé si se puede pasar. Parece que no. Oh, cuidado que están gilipollas, ¿eh? Cuidado que están gilipollas. Si estamos en un área que no me gusta nada. Estamos en una zona muy cerrada. Ya veis que está haciendo todo el rato el ataque que más rango tiene. De todo su repertorio. Todo el tiempo, ¿vale? Vale. Ese es el rápido. Bien. Bien. Vale. Estos tíos ya los vamos manejando más. Hijo de puta. ¿Qué te parece? Compañero. ¿Qué estás ahí campeando, no? Muy bien, hombre. Qué cabrón. Toma, hombre. Por gracioso. Vale. Esta aparición se va a quedar ya para mañana, ¿eh? Simplemente vamos a pillar los objetos y las cosas. Vale. Y de aquí que tenemos otro Kodama. Bien. Bastantes Kodamas ya, ¿eh? No sé si cuatro o cinco. A casa. Bien. Vale. Y ya nada. Ya lo siguiente sería zona de tejados, ¿vale? Que supongo que por ahí enlazaremos con más zonas. Y por ahí seguimos teniendo una zona de suelo. Es que, joder. Es bastante complejito, ¿eh? Bastante complejito. Qué curioso que la zona del boss esté tan cercana. No me lo esperaba. Por eso abrí la puerta. Porque yo normalmente cuando veo una puerta así, digo, hostia, puede ser el boss. No la voy a abrir todavía. Pero claro, es que era súper cercano. Vale, pues vamos a descansar por aquí. Lo vamos a dejar por aquí el vídeo, ¿vale? Pistachos. Yo creo que ha sido un buen capítulo. Hemos muerto una vez contra el boss, pero porque lo hemos abierto no lo sabíamos, ¿vale? Bendición contra el Kodama. Llevamos cinco. Quedan cuatro Kodamas, ¿vale? Tenemos ya todos los de Anrita. Tenemos casi todos de los de armas. Aquí me quedan un par de armaduras. O sea, quedan dos y dos cuatro y dos seis. Y unas siete. Quedan siete Kodamas. De los cuales cuatro se encuentran aquí. Vale. Vale, pues sencillito. La verdad es que bastante sencillito. Pues nada más, pistachos. Vamos a ver si podemos subir algún nivelillo. Tenemos 71 elixires en el almacén, lo cual está muy bien. Porque cuando ya la cosa se empieza a complicar, la verdad, lo vamos a echar bastante en falta. Y nada más, pistachos. Lo digo en todos los vídeos. Si os gusta contenido en el canal y las cosillas que vamos haciendo, no lo dudéis. Suscribiros, dejadme un buen like, seguidme por las redes sociales. Y si estáis interesados en compartir mis vídeos por las redes sociales, me haréis un favor inmenso, pistachos. Me alegro muchísimo que os esté gustando este Nioh. A mí me está pareciendo una flipada el juego. Me está pareciendo un juego que la verdad está bastante poco valorado. ¿Vale? O que por lo menos no se está teniendo tan en consideración como deberían. Porque aporta. Es un juego que aporta y que tiene millones de cosas, tío. Es un juego que a nivel de personalizar al personaje y de ponerle cosas y de llevar builds. Dios, es que ofrece muchísimo. Y yo me da la sensación de que la comunidad de jugadores en general lo valora bastante poco. Es un juego de verdad muy bueno, muy bueno, muy bueno. Bueno, no entiendo cómo otros juegos tienen tanto renombre que no me parece mal que tengan renombre, ¿vale? Porque si son buenos, pues deben tenerlo. Pero, coño, este también es muy bueno y, sin embargo, no tiene tanto renombre. En fin. Y se me olvida muchas veces subir el tema de habilidades. El siguiente capítulo lo haremos, ¿vale? No os preocupéis que se me va olvidando y tal. Pero, bueno, lo iremos haciendo, ¿vale? No os preocupéis porque no se me olvida, ¿vale? Se me va olvidando momentáneamente, pero lo haremos. Así que no hay problema. Nos vemos en el siguiente capítulo, ¿vale? Pistachos, hasta luego. Chao. Chao.